Hola amigas, acabo de llegar del oftalmólogo y me dijo que tengo un orzuelo y por eso tengo que usar este parche, pero no pierdo las esperanzas de que sea un falso positivo. Pero por otro lado, les confieso, me encanta andar de parche, es un accesorio divino y además es el símbolo del reeleccionismo, porque seamos sinceras, por Uribe hay que votar, pero a ojo cerrado, es decir, que con un solo ojo basta, porque por un lado nos deja abierto el ojo que nos permite ver las habilidades de nuestro presidente para andar a caballo sin regar el tinto, y por el otro, afortunadamente nos tapa el ojo que nos muestra esas cosas tan molestas del presidente, como lo mal acompañado que anda, o esos frags que se pone dos tallas menores, o lo enano que se ve cuando asiste a cumbres de mandatarios, ya sea en América Latina o en las Naciones Unidas. Ay, ojo que no ve, corazón grande que no siente.